¿Qué tal mi gente? Bueno, este vídeo va a ser un poco más de crítica a la casa real británica realmente que a lo que es el tratamiento en sí, que también lo vamos a comentar, del rey Carlos III y es que me parece increíble que se le retire la... no tanto como que se le retire la medicación sino que se destine más dinero para el rey Carlos que para el resto de personas de a pie es decir que por ser rey vas a tener... se va a gastar más dinero de los británicos en tu estar mejor y a lo mejor se le va a retirar medicación o se le va a dar menos medicación o menos atención porque evidentemente el dinero que hay es el que hay si hay un dinero destinado para la sanidad y de repente al rey Carlos hay que tratarlo con los mejores expertos del país, en las mejores clínicas del país e incluso con novedosas técnicas que no se ha hecho con pacientes de a pie entendemos que de algún sitio la balanza tiene que tiene que moverse si se quita de aquí para ponerse aquí esta parte que son los ciudadanos están perdiendo y esta parte que es el rey Carlos III sale ganando una cosa es que sea el rey que tenga algún tipo más de miramiento y tal y cual por protección, por tal y por cual y otra cuestión es que se destine a él más recurso que a mí por ejemplo si yo fuera británico que no soy rey ¿no? eso sí que a mí me parecería bastante lamentable así que nada mi gente comenzamos con el tratamiento y lo que va a costar muy 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 caro more expensive como dice el artículo de Daily Mail que vamos a reaccionar ya y es que es lo que os digo en muchos vídeos ¿no? yo no soy ni monárquico ni antimonárquico pero lo que más coraje me da de las monarquías son este tipo de cosas de que no seamos iguales ante la ley de que no seamos iguales ante como personas sí que el que se va a morir se va a morir igualmente pero a ellos lo ayudan tanto que si se pueden morir más tarde mejor ¿no? a ver aquí somos todos iguales entonces si se destina para médico, para sanidad, X dinero y tal pues bueno yo entiendo que se tenga un poco más de miramiento por el rey pero no tiene por qué prevalecer el rey por la vida de otro británico más ¿no? a mí esas cosas me dan un poco de coraje como entenderéis bueno según Daily Mail ¿vale? intento traeros información de allí traducida eso sí desde los mejores médicos del país hasta tratamientos inmediatos y medicamentos demasiado caros para el NHS el profesor Roger Kirby explica en qué se diferencia el tratamiento contra el cáncer de Charles del de la mayoría de los pacientes fijaros que ya en el titular que no me estoy queriendo hacer un campaign ni nada de eso ya en el titular te está diciendo que él va a tener un trato especial y además bastante costoso, bastante caro ¿no? como la mayoría de las personas me estremeció enterarme según escribe el profesor Roger Kirby del diagnóstico de cáncer del rey pero tenga la seguridad de que Charles tendrá acceso a la mejor atención médica que este país tiene para ofrecer como cirujano de próstata con más de cuatro décadas de experiencia con ojitos a con quienes a todo el mundo le gustaría tener a este médico si tuviera ese problema ¿no? a alguien con cuatro décadas de experiencia y que acudieran a nosotros he visto de primera mano el tratamiento de pacientes con cáncer en el NHS y en los mejores hospitales privados de Londres por supuesto los pacientes del NHS pueden esperar ser atendidos por médicos y enfermeras altamente capacitados y trabajadores que tengan acceso a medicamentos avanzados esto es otra cosa que me da coraje es decir, y trabajadores que tengan acceso a medicamentos avanzados ¿por qué por ser pobre no puedes vivir igual? si tú estás pagando tus impuestos estás pagando tus impuestos ¿no? pero es que eso vale más caro, es privado yo creo que la sanidad no debería ser privada siempre y cuando pagues en relación a tu salario y pagues tu tributo ¿no? sin embargo es innegable que el dinero puede comprar a lo mejor cuando se trata de cáncer sin duda Charles será atendido por los especialistas más destacados del país que trabajan en instalaciones de élite porque son las más demandadas y a menudo reciben salarios deslumbrantes o sea, fijaros ¿no? pero no solo los propios médicos lo que diferencia es la atención oncológica privada del lujo de la NHS desde medicamentos costosos hasta ches privados sigan leyendo para descubrir que podría obtener el rey Carlos y que la mayoría de sus súbditos leales no o sea, fijaros que incide en este artículo en lo que yo me estoy quejando ¿no? que me parece totalmente injusto que una persona por dinero pues pueda librarse de la cárcel que una persona por dinero pues pueda vivir más años yo creo que aquí todos pagamos me insisto me refiero a los que pagamos nuestros tributos devengándonos un porcentaje de IVA de deducción para hacienda todo este tipo de temas ¿no? espere días, no semanas para iniciar el tratamiento según el primer ministro el cáncer de Charles fue detectado a tiempo y también sabemos que comenzó el tratamiento el lunes es decir que para colmo se ha tratado a tiempo con lo cual no es necesario darle un trato especial porque si fuera el público con normalidad ¿qué es lo que deberían de hacer? para hacernos sentir que lo que tenemos está bien que la sanidad pública que tenemos en general está bien tanto en España hablo por mí como por el Reino Unido lo mejor es que nosotros veamos a presidentes del gobierno a reyes y reinas acudir al público para saber que la sanidad pública pues está bien ¿no? y además sin cola o sea ellos tendrán que esperar su cola me refiero y demás ¿no? en fin estaría curioso bueno aquellos que tengan la suerte de contar con atención médica privada esperarían comenzar el tratamiento casi de inmediato se nos dice que aunque recientemente estuvo en el hospital para recibir tratamientos por agrandamiento de la próstata no tiene cáncer de próstata sin embargo no se ha hecho público qué tipo de cáncer tiene sería un error especular más sobre la naturaleza de su enfermedad pero siempre mientras estuvo en el hospital es muy probable que hayan realizado análisis de sangre y escáneres corporales que podrían haber revelado la enfermedad me imagino que antes de la operación siempre desacan sangre mira los marcadores tumorales sobre todo sabiendo que está el tema de la próstata agrandada puede dar indicación de que puede haber marcadores tumorales altos y evidentemente seguramente eso es lo que se detectó ¿no? bueno a sus 75 años Charles es una edad en la que los hombres corren mucho riesgo de desarrollar cáncer y los cánceres de pulmón intestino y vejiga son diagnosticados comunes en este grupo por eso es importante hacerse chequeos regulares especialmente si comienza a experimentar síntomas inesperados y esto gracias a esto que se ha hecho bueno pues muy notorio en el Reino Unido ha hecho que se cree una alarma social que bueno ha sido para bien para que muchos se hagan el chequeo que no se estaban haciendo un gran problema es que muchos hombres no acudan al médico cuando empiezan a tener problemas de salud por lo que los hombres tienden a morir más jóvenes que las mujeres afortunadamente Charles parece haberse opuesto a esa tendencia y eso le dará una buena oportunidad para obtener un resultado positivo también me imagino que la casa real empuja un poco esto de oye tus chequeos al día la mayoría de los pacientes del NHS con un diagnóstico de cáncer pueden esperar semanas incluso meses aquí está la diferencia entramos en el kit de la cuestión para comenzar el tratamiento que podría ser cirugía quimioterapia radioterapia y otros medicamentos entendiendo del estadio en el que se encuentra el paciente en este caso se ha tratado se ha pillado detectado a tiempo porque os digo él tiene chequeos regulares al igual que el rey Juan Carlos y demás es de lógica no van a querer que ostras se nos ha ido por no hacer un chequeo porque él no quiere se lo obliga el NHS tiene como objetivo que los pacientes no esperen más de dos meses para que todo esto comience pero las cifras de finales de año pasado sugieren que más de 20.000 británicos están esperando más de 62 días para comenzar a recibir tratamiento contra el cáncer fijaros que si esa partida destinada para tratamiento contra el cáncer vamos a ir a poner números vale 20 millones de libras de esos 20 millones de libras un millón de libras se va a destinar para insisto son ejemplos no tengo ni idea de número en este sentido un millón de euros de libras perdón es destinado al rey evidentemente ahora tienen 19 tendrán menos médico menos quimioterapia menos tiempo y esos 62 días se pueden convertir en 64 o 70 me explico porque porque tú has quitado un millón de la partida has quitado de algún modo has tenido que quitar algo y si tú has cogido al mejor oncólogo y a un equipo completo que no va a trabajar solo para quitarlo de donde estaba trabajando diariamente atendiendo a cientos de pacientes y lo vas a tener durante meses exclusivamente para el rey evidentemente estamos hablando de que esos 62 días que tiene que esperar un paciente británico se pueden convertir en 70 o en 90 ¿vale? puede morir alguno en el camino pues puede caer alguno en el camino entonces aquí va un poco mi crítica y tampoco me quiero tirar mucho más con este vídeo mi crítica va a que si se da el rey un poco más de atención porque es el rey lo entiendo pero especializada hasta tal punto de que destine una partida de sanidad la recorte para dársela exclusivamente al rey pues no tiene que ir como el resto y ya está es lo que yo entiendo y lo que yo interpreto como persona lógica creo que eso es injusto mi gente nos vemos en el siguiente vídeo dejen muchos comentarios un saludo y lo que yo Gracias.